¡Larra, larra! ¡La situación! Estoy en frente, jefe. Quédate ahí. Quédate ahí, Larra. Te sacaremos. Aguanta ahí, ¿eh? En cuanto esté despejado, debemos aportar. Ya te di yo, catellano. Por of sus zonas, Kempel. El muerto, Kempel. ¡Abuela, quita ahí! ¡Quita ahí, abuela! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡El cargador, jefe! ¡Me quedaste en un hijo, joder! ¡Ahí, me quedaste en un hijo, joder! ¡La ventana, la ventana! ¡La ventana! ¡Mierda! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡La pistola! ¡Escúchame, la pistola! Todavía tienen munición. ¡No puedes conseguir! 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 Gracias por ver el video.